Por fin todo está claro, siempre lo supe, mis sueños, mis ambiciones, solo tengo que extender la mano para conseguir todo lo que me proponga, dinero, fama, poder, comprar y hacer todo lo que me apetezca, pasar por encima de la gente, hundir y machacar a todo el que se interponga en mi camino, nada volverá a ser igual. Pero hoy, tengo una idea mejor. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta?